La Unión Europea lamenta la falta de progresos en las negociaciones con Reino Unido. El negociador europeo Michel Barnier ha definido la segunda ronda de tratativas como decepcionantes. Señoras y señores, no podemos aceptar avanzar selectivamente solo en un número limitado de cuestiones. Necesitamos avanzar en todos los temas en paralelo. Necesitamos encontrar soluciones a las cuestiones difíciles. Reino Unido no puede negarse a extender el periodo de transición y al mismo tiempo ralentizar las discusiones sobre las áreas importantes. Según nuestra corresponsal, Michel Barnier ha acusado a Reino Unido de no estar abordando cuestiones de peso como la pesca, que teóricamente deberían quedar cerradas en julio. También sigue la controversia sobre cómo evitar la competencia desleal. Y a falta de propuestas concretas, el acuerdo sobre la futura relación comercial entre la Unión Europea y Reino Unido difícilmente estará a punto para diciembre, sobre todo si a eso se añade que el confinamiento provocado por la pandemia ha ralentizado los trabajos. Fuentes comunitarias denuncian que Londres solo quiere trabajar en el acceso a los mercados que le interesan, sin participar adecuadamente en el diseño global de la futura relación post-Brexit.